Hablaré con el jardín Hablaré con el que se fue Todos quieren mi montaña De la mitad de las sombras La mitad partida siempre Solo quedan las alturas Solo quedan las alturas Trepen a los techos Ya llega la aurora Trepen a los techos Ya llega la aurora Andaré por el corral Donde no hay cautivos Ya Pagarán por mi montaña Pagarán por mi montaña Comeré lo que comer Dormiré y me afeitaré La montaña es la montaña La montaña La montaña es la montaña Trepen a los techos Ya llega la aurora Trepen a los techos Ya llega la aurora Aaaa 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 Aaaaa 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 Aaaa Aaaaa Gracias.